Buenas Youtube, ¿qué tal estamos? Hoy os traigo, bueno, lo que no está escrito Hoy traigo todo el sistema de donaciones y bueno, aparte del que ya creé en su momento que fue el Pi, no me acuerdo cómo se llamaba, Backcraft o algo así, bueno, un plugin de donaciones y tal Bueno, esta vez os traigo en conjunto al Boycraft, las páginas de Engine y el Pi Gold y bueno, quizá alguno más que también me encuentre, bueno, depende de esto todo lo que ayude A ver, pagamientos, veamos cuál más nos deja El Google Wallet, bueno, este ya nos lo conocemos, Python no lo conozco, Pi Gold que es el que va a usar Pi Wental no me suena, no me suena y no me suenan, bueno, la mayoría de estos no me suenan pero bueno, el Google Wallet creo que tendría a ser uno bastante bueno Pero necesitamos suscripción premium para agregar más de una manera de pago y bueno, también vendría a estar el Pi Gold y bueno, vamos a ir viendo cómo más o menos se debería de hacer esto Yo en este caso he configurado la de Paypal que es muy fácil, le damos a editar, simplemente la ponemos, no sé qué y bueno, ponemos el sistema de pago, nada del otro mundo, es muy simple y bueno, os lo voy a configurar ahora también con el Pi Gold que bueno, vosotros seguramente os tendréis que coger una suscripción de pago si no recuerdo mal, es algo caro, no en exceso no recuerdo dónde estaba no va en serio, no lo recuerdo vale, aquí, actualizar cuenta y bueno, como podéis ver, la básica que es esta de aquí, que es la que tengo yo una parcela de pago en la prima, hay un poco más siete parcelas de pago, bueno, podéis poner unas pocas más que son unos 4,99 libras al mes 4,99 libras al mes, pues no sé cuánto es en euros dame un segundo que busco un conversor y ahora mismo vengo vale, ya tengo aquí un conversor, voy a poner cuánto es 4,99 4,99, le voy a darle a envidiar vale, me parece que, ah, vale, sí atrás pues esto de las conversores son una mierda luego eso, yo no sé usarlos tenía que ser un punto, 4,99, enviar bueno, son unos 6 euros al mes el Buicraft de prima y el Buicraft final, que este de aquí vendría a ser el mejor darle a control C, conversor de divisa, le doy para atrás y enviar, veamos cuánto es 24,36 euros bueno, es algo caro el Buicraft pero bueno, es una manera bastante fácil de tener donaciones automáticas y si no, bueno, pues tenemos una gratuita, que es la que nos deja y con esa podemos hacer un poco de todo a ver Pygol y Paypal estas vendrían a ser las dos principales aquí y bueno, este primer tutorial va a ser un poco pesado porque os voy a ir explicando un poco las cosas, cómo va a ir siendo y bueno, en este caso, pues el primer tutorial, yo os lo digo es algo pesado bueno, Paypal, simplemente necesitamos el correo electrónico y la contraseña ya está simplemente os vamos aquí a Buicraft Buicraft en el salpicadero bueno, esto es una traducción bastante mala una web store puede ser vale, sí, configuración del pago y bueno, aquí como veis, pues tenemos el de Paypal que bueno, aquí tenemos todo esto voy a darle a editar si no recuerdo mal ya está ese correo electrónico no sirve así que ya está bueno, como os comentaba el correo electrónico con el que nos hemos registrado venimos aquí ponemos el correo electrónico aquí no sé qué, no sé cuánto arroba lo que sea punto com o punto es o bueno, lo que sea y ya está le damos actualización y listo vale, yo en este caso pues la voy a borrar porque esta de aquí no me sirve y lo quiero hacer a través de Paygold y bueno, os voy a ir explicando un poco cómo hacerlo bien, lo primero que necesitamos es tener la página de Buicraft como os podéis imaginar voy a cerrar la de Paypal y bueno, vamos a ver cómo poder pagar todas estas cosas vale, pues en este caso pues por ejemplo Paygold le damos a añadir y bueno, en este caso pues nos pide que pongamos el el ID de Paygold vale, pues vamos a ir a Paygold y nos vamos a registrar así que bueno cuando encuentre el botón de registrar vale, le voy a darle a comenzar ya por cierto, os comento que Paygold es bastante asqueroso ya que más o menos paga como la mitad de lo que cuesta así que no es bastante malo bueno, en este caso pues si me permitís un momento relleno todo este formulario y en cuanto haya acabado de rellenar el formulario vuelvo al vídeo y seguimos hasta dentro de un segundo vale, pues me dice que ya he sido registrado bueno, la parte en medio la vais a verla tapada con un cuadrado negro y bueno, a nosotros lo que nos interesa vendría a ser aquí en la zona esta que pone Key bueno, supongo que va a ser esto y lo cogemos vale, como os comento yo esto no me lo he mirado para nada así que lo estoy haciendo como si fuese uno de bueno, como si lo hicieseis vosotros así que bueno todos los problemas que yo me encuentre también los vais a encontrar vosotros seguramente bueno, venimos aquí a Paygold le damos a Control V ponemos el de esto aceptar pagos a través de Paygold precio offset que no tengo ni puta idea que quiere decir esto así que bueno la actualizamos vale, y me dice que no es correcto que bien vale, le doy a todo a guardar ala, mira lo quiero guardar muy bien guardado ay, no entiendo una mierda bueno, vamos a ir a buscar reportes fin a ver, el único que nos puede poner el vídeo de esta mierda en el contraseo nuestro sistema está basado en la moneda de euro tenga en cuenta que tus ganancias pueden variar en su propia moneda vale, vamos a meter a un tibos información, reportes, facturas ¿comprar crédito? ¿envía SMS? ¿no? no supongo que le envía SMS ¿no? pues no pues no pues no vale, voy a rellenar mis datos voy a darme enviar, me voy a decirme que ya estoy no entiendo nada vale, voy a poner mi usuario y mi contraseña a ver si me deja entrar coño, que no vale, pongo mi usuario otra vez y un segundo y ahora vengo que tengo que coger la contraseña vale, ahora ya sí porque aquí en la parte de arriba pone mi nombre que potito y ahora pone mi perfil pagos nuevo servicio vale, nuevo servicio para aplicaciones de Android, para envío de mensajes de texto no entiendo la mierda vale, pues no sé cuáles de los controles pero supongo que será este el de envío de SMS de SMS de Amazon a ver esto es para enviarse no, 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 no a ver selecciona dos países en donde te gustaría operar tu servicio vale, selecciona un margen de precio en caso de que no sea posible obtener un monto exacto de la terapia que está vale, vale vale, pues yo que sé vale, pues yo que sé vale, pues yo que sé, por ejemplo, para España vale, pues yo que sé, por ejemplo, para España ¿cuál más? a ver, Australia, Bélgica, Bélgica bueno, aquí supongo que vamos a tener que ir diciendo uno a uno los países por ejemplo, para Chile yo que sé si alguien me ve de Chile yo que sé si alguien me ve de Chile pues felicidades Colombia, Costa Rica, Colacia no Dinamarca tampoco Ecuador Egipto, bueno no El Salvador, no sé de dónde cae eso exactamente no sé qué cae por ahí lejos Marruecos Maransia Macedonia bueno, pues venga, vamos para Macedonia México Luxemburgo Lituania Letonia porque vaya países eh Italia Israel Irlanda Indonesia Hungría Hong Kong Holanda Guatemala Francia Estonia Pago por llamadas ah, mola también puedo hacer pago por llamadas mola Nicaragua Nigeria Noruega Paraguay Perú Perú Polonia Perú también República Checa República Dominicana Avenas todos también Rumanía no Rusia Serbia Sudáfrica Suecia a ver, los puedo seleccionar todos pero prefiero seleccionar las comunes y viena Marruecos también vale y por llamada telefónica pues lo selecciono todos vale y por llamada telefónica es que hay que los seleccionar todos ala no va por culo me lo envían desde donde me lo envían nombre este es el nombre de tu servicio que se ha mostrado tus visitantes pues vale pues pequeña adoración tipo integrado selecciona el tipo de tu servicio descargaste vale integrado este es un servicio más complejo y puedes tener todo el control puede ser fácil en cualquier sitio web para que eso esté multiprecio este tipo de servicios y todo eso vale pues multiprecio vale queda guapo precio en euros un euro no sé por qué pone esto de un euro si hay aquí puesto multiprecio a tomar por culo este mensaje que no sé por qué siempre sale cuando estoy grabando no sale jamás cuando no estoy grabando y no sé por qué si marcando esto uno pero bueno da igual opciones con precios drop down con precios que podemos pagar por teléfono no no queda chulo nombre de opciones vale pues por ejemplo que no es esto de coñas no lo entiendo vale nombre de opciones pues yo que sé barato medio y alto ala por decir algo pues lo que sé por el primero van a ser dos por el segundo van a ser tres tres y por último tres coma cinco tres punto cinco que no es que una mierda y punch coins no entiendo una mierda pero vale pues puntos coins es que no entiendo que poner estos punch coins ahora vamos a ver a otra bondadoso esto me pasa por grabar los videos sin haberme mirado nada ni haberme mirado nada ni haberme mirado nada pues yo que sé pues dos puntos mmm tres coma cinco ehh cinco y diez yo que sé de cuánto es esto de los coins pero bueno lo dejamos así entonces yo según voy haciendo el video os voy a ir comentando un poco el hecho de bueno que os haya allí encontrando reporte por correo ur de proceso ipv ur de éxito ur de fracaso esto es un poco como paypal pero bueno da igual vale opción dos opción dos tres vale mola pues hala tira pasando le voy a guardar a esto barato barato medio alto y bondadoso reporte por correo aquí supongo que tengo yo que poner mi correo electrónico .com ur de proceso no tengo ni puta idea esta web esta web recibirá una petición http cada vez que un pago se haya realizado tu recibirás todos los pagamentos de usuarios para hacer lo que desees por ejemplo intioreporte.php pues vale muerele de éxito pues esto simplemente es para cuando la donación se ha hecho satisfactoriamente yo en este caso pues ya tengo una donación yo ya tengo páginas creadas para ello y entonces pues simplemente tengo que ir a mi blog que vendría a ser blogs.com el día que es aquí esto está grabando verdad si 15 minutos me estoy alargando un huevo y medio vendría a ser esta nos vamos a la zona de páginas selecciono la página que yo quiero bueno esto básicamente vosotros no hace falta que lo veáis simplemente es simplemente así para que veáis más o menos como salió yo por ejemplo selecciono esto control c aquí tenemos varios links para bueno lo que yo he creado de éxito vendría a ser esta y entonces la de fallida pues vendría a ser esta otra donación fallida le vamos a ver bueno que en este caso como lo tengo creado así pues así ur de fracaso pues esta otra yo de proceso no tengo ni puta idea para que coño quiere esto pero bueno yo lo pongo a la control c control v le doy a clear map porque no tengo ni puta idea de esto implementos por aplicaciones ah vale 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 esto lo tendré que mirarme un poco más detalladamente pero bueno aproximadamente vendría a ser por ejemplo country custom points y podríamos copiar estos dos dentro del código y veníamos en la web si lo ponemos dentro de veríamos la cantidad de puntos y precios que tiene en total la web por las que nos han dado y bueno todo eso pero bueno es un poco cilipollero así que no lo hagamos y ya se quedan así más únicos vale le damos así todo está guardado ok todo guardadico elige un botón vale por el tipo de botón que queramos pues en este caso por ejemplo va por teléfono ala guardar esto guardamelo otro guardamelo otro ya está todo guardado ¿no? ah vale mola pues ahora donación parada vamos tira que tengo prisa y el vídeo se me hace largo esto supongo que por aquí más o menos voy a cortar el vídeo así que bueno nos vemos en el siguiente episodio os dejo con el final del vídeo que os lo conocéis y perdón por haberos hecho esperar tanto hasta el próximo vídeo